Esta mañana, sin ti nada somos, sin nada podemos hacer. Queremos oír de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Quiero que demos una alabanza al Señor. Que lo hagamos mejor, damos todos. Pueden sentarse un momento. Quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Me siento muy contento y agradecido con el Señor por esta hermosa oportunidad. Es una bendición muy grande volvernos a encontrar. Es una bendición muy grande de poder nos rencontrer a nosotros. En esta hermosa convención. En esta hermosa convención. Quiero saludar muy cariñosamente a Germano Ramiro y su familia. Je los salueo aussi chaleureusement a Germano Ramiro y a su familia. Mis misioneros aquí en este país. Les misioneros ici en este país. Estuvimos orando para que Dios nos bendijera en esta convención. Y estamos muy agradecidos porque el Señor nos ha traído. Ya estamos y estamos muy contentos. Quiero saludar también a mi hermano Álvaro, a nuestro director de misiones y presidente de la iglesia. Y todos mis compañeros en Europa, los pastores y los hermanos que han venido de diferentes países. Muy contentos de verles, de saludarles. Bueno, algunos verles a otros por la fe Y un saludo muy especial para la hermana Isabelita Cuantos están contentos de tener la hermana Isabelita Isabelita es conocida por todos Y nos sentimos contentos de tenerla con nosotros hoy Bueno, de España también ha venido un buen grupo A ver, todos los hermanos de España, en gloria a Dios Aquí estamos, presente Gracias a Dios Bueno, hermanos, vamos a entrar a la parte de la palabra del Señor Quiero agradecer al hermano Ramiro Por esta invitación Bueno, es una bendición de Dios Espero que el Señor nos bendiga a todos Vamos a colocarnos de pie, por favor Vamos a abrir nuestra Biblia En el libro de Isaías Capítulo número 40 El tema de esta convención Una iglesia que actúa firme frente a los desafíos de hoy Yo quiero que todos repitan conmigo Una iglesia que actúa firme Frente a los desafíos de hoy Ahora lo vamos a hacer en francés Damos todos gloria al Señor Esaías 40 Versos 3, 4 y 5 Dice la palabra del Señor así La palabra dice Y lo áspero se llame Y se manifestará la gloria de Jehová Y toda carne juntamente la verá Porque la boca de Jehová ha hablado Amén Damos todos gloria a Dios Y le damos un aplauso al Señor Jesucristo Una iglesia que actúa firme Frente a los desafíos de hoy Una iglesia que agí De una forma firme Fácil de fin de hoy El profeta Isaías nos está presentando Dos aspectos importantes En el propósito eterno de Dios para salvar La voz La voz Y el desierto La voz La voz Y el desierto Y el desierto La voz La voz Que es la potencia del Evangelio Es la potencia del Evangelio Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Que es la esperanza y respuesta para el mundo El desierto Que es el desierto Que es el escenario donde encontramos el desafío C'est el escenario Que su hora Que su hora ha llegado Que su hora ha llegado Que su hora ha llegado Para que el mundo sea liberado Afin que el mundo sea liberado Y para que el mundo encuentre verdadera vida Y para que el mundo Y para que el mundo encuentre la verdadera vida Así que tenemos el mensaje Que puede suplir la necesidad del desierto Que puede cumplir su besoin Demos todo gloria al Señor El desierto Donde el hombre muere en sus propios caminos Donde el hombre en su vecino marcha Donde el hombre marcha D'une façon aveugle Cada vez más hacia su perdición Donde el hombre muere en su perdición Donde prueba todo Donde el hombre muere en su perdición Pero nada le resulta Pero nada le resulta Cuando pensamos en el desierto Lorsque nos pensamos en el desierto Viene a nuestra mente Algo seco, sin vida Sin esperanza, sin futuro Y traemos a nuestra memoria Muchas historias bíblicas Que tuvieron lugar en el desierto Siempre recordamos al pueblo de Israel Que se enfrentó A un desierto candente Durante muchos años Y allí en ese desierto Estaba su desafío Pero la Biblia enseña Que el pueblo de Israel Tuvo victoria Pero también La Biblia nos narra De muchos que se murieron En el desierto Eso quiere decir Que muchos triunfaron Ante el desafío Pero otros se murieron No pudieron soportar El desafío Pero en esta mañana Hay aquí reunido Un pueblo Que aunque vive También en un desierto Enfrenta todos los días Un desafío Pero si estamos aquí Es porque Dios Nos ha ayudado Y hemos vencido El desafío Que les aplausos Al Señor La pregunta es La cuestión que se pose ¿Podrá este desierto Tener vida? ¿Podrán las naciones Ser salvas? ¿Podrá Europa Reconocer a Cristo Como Señor? Nosotros que vivimos Aquí en este continente Sabemos que los desafíos Son múltiples Y nuestros recursos Son muy pocos Pero creo que tenemos Lo que esta Europa Necesita La voz La palabra de Dios La única que puede cambiar El terapero de este planeta Y el destino de la humanidad Demos todo gloria al Señor Cuando hablamos de la voz Ese es el mensaje Que el desierto Necesita escuchar La voz Que truena En el corazón Del pecador La voz Que salva La voz Que transforma La voz Que genera El milagro La voz Que da nueva vida La voz Que convence La voz La voz Que perdona Cette voz Que pardonne Esa voz La escucharon Se fue Los demonios Los demonios Sabieron huyendo Cuando oyeron Esa voz La voz La voz Que escuchó La naturaleza La voz Que entendió La naturaleza Y esa voz Y esa voz La autoridad Está aquí Esta mañana Esa voz Pero la palabra De Dios Cambia El desierto Le da oportunidad Vivir al desierto Y creo que cada uno De nosotros Esta mañana Aquí Somos un testimonio Vivo De que Dios Puede convertir El desierto En un paraíso Dice la Biblia La Biblia La Biblia Le dit Yo derramaré Agua Sobre el desierto Moi-même Je verserai De l'eau Dans mi desierto Y río Sobre la tierra Arida Pleuve Sur la tierra Aride Mi espíritu Derramaré Sobre tu Génération Je verserai Mon esprit Sur ta génération Y mi bendición Sobre tu renouveau Et ma bénédiction Sur ton renouveau Tenemos promesa De Dios Hermanos La promesa De Dios Mes frères De que Que el agua del cielo Que cette eau du ciel Puede fluir Sobre este desierto Puede jaillir Dans le desierto Y cambiar las cosas Y changer les choses Se gozará La soledad Même la solitude Va se réjouir Y florecerá Comme la rosa Elle va reverdir Comme le rosier Claro Porque la palabra De Dios Caerá sobre elle Car la parole De Dios Va tomber sur elle Entonces Los ciegos verán Alors Les ciegos verán Los sordos Oirán Et les sourds Écoutrán El muro Hablará Y los cojos Saltarán Como el Señor Demonstruy Le doy Le doy Es promesa De Dios La promesa De Dios Que triste Fuera este mundo Si no tuviera Promesa De Dios Si no tuviera Promesa De Dios Pero esta mañana Hay promesa De Dios Y será Que nos avons La promesa De Dios El desierto Puede ser Muy fuerte Los desafíos Pueden ser Muchos Les défis Pueden ser Vraiment Très Nombre La palabra De Dios Cambia Las cosas Aleluya Ese aplauso Para Que su Aleluya Enfamant Le Seigneur ¿Cuál es el desafío Que enfrenta Nuestro mundo Hoy? ¿Qué es el desafío Que enfrenta Nuestro mundo Hoy? Leía el otro día Un escrito Que fue una noticia Un reciclo El secretario general De las Naciones Unidas En una reunión Que tuvieron Con los líderes Mundiales Le dijo La crisis Simultánea Que vive Nuestro mundo En los distintos Frentes Como la economía Del mundo Como las pandemias Como las guerras Como el recalentamiento Del planeta Como la inseguridad Dice que exige Un plan De paz Soluciones Específicas A mediano Y a corto plazo Para mejorar La calidad La calidad de vida Del hombre Y para lograr Que este planeta Sobreviva Y a corto plazo Y a corto plazo Y a corto plazo Y a corto plazo Y ahora Y ahora es nuestro momento Y ahora es nuestro momento Pero cuando yo leía esto Yo pensaba No hay ninguna solución Porque todas las soluciones Se quedan cortas Ante la necesidad Eso es como tratar De detener un tsunami Con nuestras manos El hombre El hombre no puede Ayudar al hombre Los desafíos Son más grandes Que las respuestas Que pueden dar Y esto Da mucho dolor Porque los hombres Miran hacia allá Y los que están arriba Solamente Se quedan mirando Pasar las cosas Y los que están arriba 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 Pero esta mañana aquí Y este mañana Aquí En este lugar Tan especial En este lugar Tan especial No también no es muy grande Peut-être que Ce n'est pas très grande Ni somos muchos O n'est pas très nombreux Pero Dios Ne necesita muchos Para hacer la obra Que tiene pensado Accomplir Lo que Il doit Accomplir Dios Tiene En su plan Cosas Extraordinarias Las ha venido Haciendo Las está Haciendo Ahora mismo Las hará Mañana Y su poder No ha cambiado Sigue siendo El mismo Y él Si tiene Con qué Ayudar Este mundo Dándole a todos Un aplauso A este mundo Aleluya Aleluya Este mundo Se parece Al paralítico Que estaba tendido Allí en la puerta Del templo Pidiendo limosna Pidiendo limosna Porque Así vive el mundo Pidiendo limosna Limosna de placer Limosna de paz Limosna de amor Limosna de felicidad Vive pidiendo limosna Y está postrado Pero nadie le levanta Sigue igual Pero el medio de nosotros Está uno Que tiene Palabra de poder Y a la parola Y él se puede levantar A ese hombre Y él puede relever A ese hombre También no tenemos Oro ni plata Pero si tenemos La palabra de Dios En el corazón La parola de Dios Así es de que Las miradas Tienen que buscar Alguien Y ese alguien Es Cristo Y la iglesia De Cristo Y aquí está Esta tarde La iglesia De Cristo Demos toda Gloria al Señor Jesús le dijo Aquella tarde Calurosa A los discípulos Cuando todos estaban Desalentados Por el hambre Que vamos a hacer La gente Tiene hambre Y el Señor Le dice Dadles vosotros De comer El desafío Era mucho Se necesitaba Actuar Inmediatamente El Señor Si sabía Que hacer Pero el Señor Le dijo Dadles vosotros De comer De donde Iban a sacar Dinero Para comprar Pan De donde Iban a sacar El pan Pero había Un muchacho Que pasó Inadvertido Que était Voilà Dans la foule Pero Él llevaba Cinco panes Y dos peces Los cuales Colocó En las manos Del Señor Y en sus manos Los panes Se multiplicaron Y fue la Solution Para el desafío De este instante Quien lo iba a creer Un muchacho Que nunca llegó A imaginar Un jeune Que n'a jamais Imaginé Lo que iba a pasar Ce qui allait Arriver Y esta mañana Y este matin Tal vez usted A venido A esta convention De pronto Un poco L'expectativa De lo que pueda pasar Peut-être Tu es a l'expectative De ce que puede arriver Pero yo quiero decirle En esta hora Que el Señor Puede estarle Mirando a usted Ahora mismo Para que se convierta En parte De la solución Afin que tu sois La solución Que tu sois De la solución Que enfrenta Este planeta Hay gente Alrededor suya Hay personas Que usted conoce Hay lugares Donde usted va Que pronto Necesitan La palabra Que usted tiene Entregue Entregue Al Señor Lo que usted tiene Esos cinco panes Y dos peces Tal vez No podemos Imaginarnos De que manera Dios puede usarnos Pero Dios Es capaz De hacer Un milagro Grande En esta hora Convertirlo En un instrumento Para hacer Solucion Al desafío Del momento Demostra La gloria 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 Para enfrentar El desafío Que ahora mismo Está desafiando Está delante De nosotros Yo no sé En qué medida Nosotros Estamos involucrados En ser parte De la solución Creo que el mundo Necesita un referente El mundo Necesita a quien Mirar Y a llegar A la hora De la iglesia De levantarse De se lever De sacudirse De se secuer Y de levantar En alto El nombre De Jesucristo Porque es la única Respuesta Para el mundo C'est la seule Response Demostra La gloria A Dios El escritor Decía Súbete Sobre un monte Alto Annunciadora De Sion Levanta Fuertemente Tu voz Annunciadora De Jerusalén Levantala No temas Levantala Decida A todos Ver aquí Al Dios Vuestro Y creo que Ha llegado El momento En que Necesitamos Hablar Necesitamos Mostrar Necesitamos Decir Porque tenemos La palabra Que puede cambiar Las cosas La voz Que clama En el desierto La voz Que puede hacer En el desierto Un jardín Porque la voz Que clama En el desierto Porque esa voz Es la que hace Que el valle Sea alzado Porque el hombre Ha caído Muy bajo Todo lo que el hombre Ha construido Se ha caído Las familias Están rotas Son brisas Lo divorcio Se multiplica La violencia De género Cada día Crece La violencia Grandida De género El alcoholismo La droga La depresión El suicidio La inmoralidad En todas sus órdenes L'immoralidad En todas las cosas Ahí está el mundo Muriendo En el valle Pero esta mañana Tenemos la palabra De Dios Que hace Que el valle Él se levantó Él es el que hace Que el postrado Se levante Él puede darle Una nueva vida Al que está Bonibundo Y el que hace Que los matrimonios Vuelvan a vivir Y que la gente Comience a tener Sentido En su vida El otro día Hablando con un muchacho Español Me dijo Yo soy ateo Y nosotros Somos libres Nos gusta La libertad Le dije ¿Cómo les ha ido Con la libertad? Esa libertad Del mundo No ha arreglado Nada Las cosas Siguen peor Las cosas Son pires Y yo les digo Esta mañana Hermanos En el nombre De Jesús Que la palabra De Dios Es la única Que le puede Cambiar al hombre La vida Sacarlo del alcoholismo De la droga Del satanismo Donde está Es increíble En España La cantidad de gente Haciendo fila Para comprar tabaco Y en los supermercados La gente ¿Cómo compra Su licor? Les gens Achètent Les boissons Ha caído De una manera Impressionante L'hombre L'hombre Es tombé Vraiment De una manera Impressionante Oh hermano La iglesia Nos corresponde Con urgencia Hablar de Cristo Enfrentar el desafío Para que ese valle Sea levantado Tenemos toda la gloria Al Señor Ils sont tous Gloire a Dios Je siento aquí La presencia Del Señor En esta hora Aleluya Todas las familias Salvas hoy aquí Todas las familias Que son sobre ellos Los jóvenes Que hoy vemos aquí Les gens Que envoient Son el testimonio De que Dios Se levanta Son les témoignages Que Dios Se restaura Que Dios De que Dios Se da un nuevo sentido A la vida Que Dios Donde un nuevo sens En la vida Demos toda gloria Al Señor La palabra de Dios La palabra de Dios Hace que todo monte Se baje Por qué Porque el hombre Se ha levantado En soberbia En altivez No reconoce a Dios A Dios Lo han sacado De todos lados De las vidas De los colegios De las universidades A Dios Lo han sacado De los gobiernos La mayoría De los países Europeos Se han declarado Atheos Se han declarado Atheos Vosotros Sois Dioses Seréis como Dioses Y entonces El hombre Se apoya En lo que tiene En lo que sabe En su fuerza Dice este desafío Lo arreglamos Nosotros Lo atendemos Nosotros Podemos hacer Las cosas Con nuestros Propios Recursos Podemos hacer Con nuestros Ressources En España Nos han dicho Más de una vez En España Plus de una vez On nos ha dicho Aquí No necesitamos A Dios Si no Necesitamos A Dios Lo necesitan Los pobres Los pobres En besoin De Dios Háyanse para Su país Que allá Si lo necesitan A la évolución De los países C'est la base De los pobres Estamos llegando Un momento Donde la gente Ridiculiza Las escrituras Se creen Muy sabios Y usan Sus razonamientos Para avergonzar Incluso Las escrituras Visitamos Una familia Española Fuimos Con una hermana Y cuando Comenzamos A hablar De la Evangelio Aquella señora Se levantó Y nos dijo Ustedes todavía Creen En el cuento De la creación De Dios No Estamos En el siglo XXI La creación No hay Eso no existe Lo que existe Es el Big Bang La explosión Que hubo En el principio La gente Ha querido Minimizar Las palabras De la Biblia Y yo Declare Esta mañana En el nombre De Jesús Que aunque Se levanten Todos los ataques Del mismo Inferno La palabra De Dios Sigue siendo Poderosa La palabra De Dios Sigue cambiando Las cosas La palabra De Dios Continúa A transformar De Dios En el nombre De Jesús Su palabra Sigue generando Vida ¿Cuántas películas Hay hoy Que escarnecen A Jesús Y el Evangelio Los jóvenes Se ven burlados Por muchos Por creer en Cristo ¿Cuántos creen En Cristo Preguntan Y alguien levanta La mano Dice Este cree en Cristo Y todos Se burlen Contra él Y hay la moquerie Contra esa persona Oh hermano No importa Esto no es nuevo Esta es la palabra Que permanece La palabra Que demeure La palabra De Cristo Demeure Y aunque El diablo Se levante La palabra De Dios Permanecerá Para siempre Aleluya Bendito La palabra De Jesús Una hermana De la iglesia Se casó Con un señor Español Y este señor Le dio cáncer Y entró En una circunstancia Difícil De salud Y entonces La hermana Le dijo Y entonces La soeur Le dijo Déjame Yo traigo Los hermanos De la iglesia Para que oren Por usted Laissez-moi Je vais Appeler Les frères De la iglesia Para qu'il prie Y entonces Él dijo No, no, no Yo con Dios No quiero nada Yo no creo en él No me traiga A nadie Yo creo Lo que me dicen Los médicos Y nada más Pero mire Que usted está Muy grave Y va a morir Pues A mí Lo que me dicen Los médicos Y entonces Lo llevaron Para el hospital En malas condiciones Y entonces Aquel hombre Le dice Al doctor ¿Cómo me ve? Le dice Le veo muy mal Está muy grave Señor Usted se va a morir Y él dice ¿Qué puedo hacer? Y entonces El médico Se lo queda mirando Y le dice Agárrese Agárrese De la mano De Dios Que les aplausos Al Señor No hay alternativa Hermano Lo que Jesucristo No lo hace nadie Y Jesucristo Está aquí Esta mañana La pregunta es La question Que se pose Y qué va a hacer La iglesia Que vamos a hacer Nosotros Frente a este desafío Face a este desafío El mundo Necesita Ubicar a Cristo Necesita Conocerlo Necesita Conocerlo Y nosotros Somos los llamados A darlo a conocer Dice la Biblia Dios tenga misericordia De nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Para que Para que sea Conocido En la tierra Su camino Y en todas Las naciones Su salvación O si el Señor Hace resplandecer Su rostro Sobre nosotros El mundo Tiene esperanza París Tiene esperanza Porque hay una iglesia Que está aquí En esta ciudad Porque hay una iglesia Que está aquí En esta ciudad Portadora De un mensaje De paz Que porte un mensaje De paz Europa tiene esperanza L'Europe A l'espoir Oh hermanos Cristo está vivo Oh mis frères Jesús Su palabra Está aquí Y está viviendo Que les aplausos A bien De los señores Ce matin En el pasado Los hombres de Dios Enfrentaron el desafío De su tiempo Les hombres de Dios Enfrentaron el desafío De su tiempo Pagaron un precio alto Pero se enfrentaron Al desafío Con firmeza Y vencieron Y vencieron Dice la Biblia La Biblia Que ellos conquistaron Reinos Que ellos conquistaron Reinos Que ellos alcanzaron Promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Sacaron fuerza De la debilidad Vieron la victoria Pero pagaron también Un precio Y ellos perdieron Un prix Fueron vituperados Azotados Dice la Biblia Que fueron Estuvieron en cárceles Fueron aserrados Aperdados Fueron muertos A filo de espada Anduvieron errantes En los montes En las cuevas Y en las cavernas De la tierra Pobres angustiados El mundo No era digno De ellos Pero ellos Con firmeza Se pararon Al tal desafío Y aún entregaron Su propia vida Y dieron testimonio De una verdad No se doblaron Ante el mundo Ni vendieron Lo que Dios Les había dado Sino que Permanecieron Firmes Ante el viento Recio Que soplaba En su contra Oh hermanos En el tiempo De la iglesia Primitiva La iglesia También enfrentó El desafío De su tiempo El desafío Del momento Donde ser cristiano Là O ser chrétien Era prácticamente Declararse Como enemigo Del gobierno Un cristiano Un cristiano Era una persona Perseguida Era una persona Buscada Era una persona Que en cualquier momento Lo podía perder Sin embargo Sin embargo Aunque fueron a las cárceles Y Dios Y Dios les dio poder Para enfrentarse Y Dios les dio la victoria En el nombre de Jesucristo Es increíble Como el Evangelio Corrió Cómo la palabra de Dios Llegó En muchas poblaciones En Asia Y en Europa En Asia En Europa Como el Evangelio Se extendió Por muchos pueblos Las iglesias Comenzaron a nacer Y a florecer Y la gente Corriendo por todas partes Y les gens Corraient partout Llevando el Evangelio De Jesucristo En portant La bonne nouvelle De Jesucristo O hubo un lugar Donde los miraban O on les regardait Y decía Esta gente Se parece A Jesucristo Y los llamaron Cristianos Por primera vez Porque donde iban Daban testimonio Del mismo Cristo Y que bueno Que la gente Cuando nos vea Nos identifique Con Jesucristo Que no solamente Conocemos a Jesús Sino que vivimos Para Jesús Démosle un aplauso Al Señor Y a su miseria Aleluya Aleluya Ellos conservaron Su identidad En Tesalónica Dice la Biblia Que los gobernantes Estaban un poco Preocupados Y decían Estos que trastornan El mundo Han llegado aquí Los miraban a ellos Como personas Extrañas Pero que el mensaje Que predicaban Era tan poderoso Era tan efectivo Que la gente Se convertía Que los jóvenes Se convertissaient La Biblia habla De sacerdotes Convertidos De familias Nobles Convertidos Y mucha gente De muchas partes Abriendo el corazón A Jesucristo La iglesia Del primer siglo Enfrentó El desafío A confronter Ces défis Y con poder De testimonio De una verdad La única verdad Que prevalice Cristo está vivo Y si Cristo Está vivo El mundo Tiene oportunidad Aplausos Para el Dios El Señor Aleluya Aleluya Yo siento aquí La presencia De mi Señor Nuestro desafío Hoy Los siglos Han pasado Hay una historia Que miramos Hacia atrás Muy triste Llena de dolor Pero en medio De esa historia En medio De esta historia Surgir Una iglesia Gloriosa Y me llama La atención Que la Biblia Dice Quien es esta Que sube del desierto Qui es esta Qui monte del desierto Que sube del desierto Qui monte del desierto Saumada de mirra Qui es Plein de parfum De miel Quien es esta Hermosa Como la luna Esclarecida Como el sol Imponente Como ejército En posant Como l'armée En or En la iglesia De Cristo Que en medio Del desierto Se levanta Pobreosa Un aplauso Para la iglesia Aleluya Aleluya Una iglesia Que ha enfrentado El desafío Una iglesia Que ha Fue Su déficit Y no se Ha debilitado Su fe Aunque el enemigo Se ha levantado Con fuerza Malgré Que el enemigo Se le ve Con fuerza Pero la Biblia Dice Que el enemigo Puede venir Con la fuerza De un gran río Pero el Espíritu De Jehová Levanta La bandera Con El Espíritu De l'Eternel Levanta La bandera Con Glorio Al Señor Que son Tu Gloire A Dieu Aleluya Iglesia Estamos Frente A Un Desafío Muy Grande Seguramente Muchas Cosas No Van A Cambiar El Mundo Seguirá Con Su Corriente Pero Yo Si Estoy Seguro Que De París De Francia De Europa Se Levantará Una Iglesia Poverosa Con 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 Condicciones Firmes Con Una Fe Estable Con Una Esperanza Viva Porque Tiene Una Promesa En Su Dios En Su Señor Son Muchas Las Filosofías Que Hoy Están Levantadas Muchas Las Palabras Que Hoy Se Escuchan En El Ambiente Beaucoup De Paroles Que Entend Dans Ambiente Son Muchas Formas De Pecado Que Se Presentan Que Se Offrecen Oh Hermano Pero Yo Veo Una Iglesia Poverosa Hoy Yo Le Digo Hermano Que Nos Toca Occupar Con Altura Lo Que El Señor Nos Encargó Nos Somos Luz De Este Mundo Dice La Biblia Que Resplandecemos Como Luminares En Medio De Una Génération Maligne Et Perverti Hermano Conserva Tu Identidad Tu Eres Un Hijo De Dios Te Corresponde Dar Testimonio Donde Estas En El Colegio En La Universidad En El Trabajo Donde Estes Somos La Iglesia De Cristo La Que Tiene La Voz La Que Tiene El Mensaje La Que Tiene La Palabra La Que Tiene El Alimento Que Este Desierto Necesita Damos Toda Glorie Al Señor A Dieu Una Vez El Apóstol Llegó A Un Lugar Y Me Pareció Que Era Un Culto Que Había Allí Ese Día Y Él Estuvo En Todo El Culto Pero Después Que El Culto Terminó Se L Acercó Al Líder Y Hizo La Pregunta Y Donde Está El Espíritu Y Où Se Trouve L Esprit Porque Yo Estuve Todo El Culto Y No Sentí Nada No Vi Nada Y C El Espíritu Santo Hasta Ahora Oímos De Eso Que Tristez Yo Creo Que Nuestra Vida Si En Nuestra Iglesia No De Perderse La Poderosa Influencia Del Espíritu De Dios Que Lo Que Hace Marcar La Diferencia Nos Somos La Iglesia Del Mondone Somos La Iglesia De Jesucristo Columna Y Val Arte De La Verdad Demonstra La Glorie Al Dieu Somos Una Voz No Un Echo El Echo Es Una Palabra Que Llevan Las Ondas Y Golpe Las Piedras Pero Las Piedras Siguen Igual Frías Insensibles No Ne Queremos Ser Echos Queremos Ser Una Voz Que Saca Una Palabra Y Esa Palabra Tenga El Corazón Duro De Alguien Y Hace Una Obra Tavrosa En Esa Persona Y Comence A Comprir Un Obra Puissante Afin Hermanos Vamos A Creer Lo Que Dios Nos A Dado Una Palabra Y Y Esa Palabra Puede Hacer Un Milagre Puede Un Milagre Puede Cambiar El Desierto Alguien El Espíritu Santo Tiene 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 Moverse En Nuestros Corazones Acá En Europa Tenemos Muchos Templos Y Tenemos Muchos Lugares Vacíos Y Muchos Están Vendiéndose Porque Tiempo Atrás De Alguna Madera Se Movió El Espíritu De Dios Y Las Gentes Fueron Tocadas Las Gentes Fueron Cambiadas Pero Con El De Venir De Los Años Entraron En Un Conformismo El Desafio Del Momento Les Venció Y Olvidaron 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 La Palabra Y Quedó Atrás El Mandamiento Oh Hermanos Esta Mañana En Nom De Jesús Yo En Un Invitation A Esta Convention A Reconocer Lo Que Dios A Nos Hors Nos Y Lo Que Dios Espera Que Nos Hors Llegó Llegó De Mostrarnos Al Mundo Llegó Llegó Hora De Hablar A La Gente Que La Gente Vea Que Lo Que Tenemos Es Verdad Que Les J Voient Que Ce Que Nous Sabons Et Cantamos En Nuestros Contos Et De T 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 Pero que bueno que todo eso se vuelva realidad, porque hay un desafío afuera, que se presenta, que nadie puede ayudar, solo Dios, pero Dios lo ha dado a través de la iglesia, Dios tiene un canal, y ese canal somos usted y soy tú. Si nos colocamos en las manos de Dios, Dios podrá hacer la obra que necesita en este continente, hay un desierto que mueve, pero hay una palabra viva que habla en el corazón, en su corazón.